Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a mi canal, estamos aquí en un nuevo vídeo de contra todos en el Black Ops 2 Uy, pensaba que me suicidaba tú El tío habrá flipa en colores A ver si conseguimos matar a... o sea, ganar la partida, ese es mi propósito No, no, hola Joder, no me podía echar para atrás Mi propósito es ese que os he dicho Mi propósito es ganar De ahí a que haga después, o sea, de muertes, eso ya no me importa Porque la verdad es que sé que no voy a ganar haciendo muy pocas muertes, ¿sabes? Es imposible, o sea, yo con el balístico soy malo, no, lo puto siguiente De hecho, imaginaos, miraos las rachas que he puesto Las rachas ridículas que me he puesto Eh, este es mío Toma Ya, ya, ya la he visto, eh, ya la he visto ¿Se la comerá? ¿Se la comerá? No, no se la ha comido A ver Se me da fatal el balístico Y este mapa no es que sea el más idoneo para jugar con él Eh, mierda Quieto, quieto, quédate quieto, quédate quieto Eh, mira Hola, venga Toma por culo No, que me da, que me da, que me da Vale, ya no Eso por ahí A ver si pillamos alguno por aquí Me acabo de acordar de que tengo las aturdidoras No te digo más Esto por aquí Ah, venga, acabamos cuatro, eh No saca cuatro el primero Cinco Tengo uno aquí ¿Y ese? Vale, ese está O sea, no está quieto No está sin jugar como yo pensaba Vale, ese por ahí también Saca tres Uno a V, ahí Esto Y el de ahí, ¿qué? Toma, otro más Eh, aquí hay uno, aquí hay uno Bueno, está allí, está allí Toma, va a ti No, me voy, me voy Bueno, por lo menos tengo el dron cazador Vamos a tirar esto por ahí Y ahora tengo esto Tengo el El este, que no me sale el nombre No, tengo aquí a la derecha uno Va, peleaos entre vosotros Yo me voy a dedicar a otra movida Me voy por aquí Me voy por aquí Hala Y eso por allí Hala Ahora sí que me viene Es que hay un Un tío por aquí Toma Hay un tío por ahí Que no para de venirme Con el Me ha visto Ven aquí, ven aquí Toma Te he liado Bueno, vamos por aquí Que vamos 13 No, no, no Por mirar el select Por mirar el select Qué putada Vamos por ahí Venga, vamos a por ese Ese está aquí arriba No, está ahí abajo Toma En toda la cabeza Y llévate eso Voy a tirar No, no Esto ahí Toma Para ti Para que tengas Solo faltaba Que me vengas aquí Con Con el balístico ese Quieto Quédate quieto No, ese me pilla No, me ha pillado Me ha pillado Me va ganando de dos Me va ganando de dos Tú quieto Venga, vamos a tirar eso por ahí No, tío No, tío No, tío No, tío Vamos 16, eh Venga, que hay que ganar Más bien si hay ahí uno Me voy Me voy, me voy, me voy Pero vamos que sí Me voy, vamos Tengo uno detrás Ya lo sé Pero me da igual Me da igual Ah, mira Me lo ha pegado Buah, qué cabrón, tío 16, vamos, eh Toma Para ti Aquí abajo hay uno, ¿no? Joder con el franco este Qué pesado Vamos, pero vamos a empate Vamos a empate con el primero Hostia, tú Casi acabo de salir Se acabo de salir No me jodas, tío Toma, pate Cógelo Venga Vuelve Esto por aquí Vamos por aquí abajo ahora Va a venir uno por aquí Aquí está el colega Toma Me voy a meter por aquí dentro Aunque sé que me vendrá A ver No sé ni hablar ya No sé ni hablar, macho A ver ¿A quién puedo pillar yo por aquí? A ese de ahí Estaría bien O a este Pero va a venir uno aquí a la derecha Le tiro eso por ahí Y ahora le vengo por aquí No Buah, me ha mitado Me ha pillado O sea, de verdad, eh Cuando comento, tío Parece que no sé hablar Toma Pilla eso No Ahí va No le he dado No le he dado Toma Para que tengas 21 vamos Vamos a empate, eh Vamos a empate A ver si le consigo ganar, tío De verdad Va, ese va a quedar súper tocado con eso Toma No Toma, ahí Toma el día que le he echado Y ahora otro más Mierda, tío Mierda Va, quedan siete Quedan siete Tú quieto Quédate quieto Vale, otro más Otro Por aquí hay otro Creo que aquí arriba hay uno Venga, vamos a tirar eso por ahí Porque sé que va a venir ahora uno por aquí Corre Este es mío No, me voy No, mierda Rápido Hostia, que malo soy No, 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 no Vale, 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 vale Vamos, 25 25, eh Ahora sé que el tío este sabe que voy a venir por aquí Así que vamos a intentar pillarles a esos dos de ahí No Me cago en la mar Que me pilla, que me pilla, que me pilla, que me pilla Me ha pillado 25, eh Venga, que no los remonté, que no los remonté No los puede remontar Este, no los puede remontar el pavo este Venga, fuera este Eso por ahí Y yo por aquí Toma Y a ver quién más viene No, no, no No Me han venido dos, tío 27, eh Vamos, venga Que hay que ganar Eh Vamos a tirar eso por ahí Corre Ahí hay uno quieto Toma, ese por aquí No Oye Oye, no, tío Puto escudo de mierda Que le para ahí el cuchillo Vamos Vamos Ese Toma Pa' mí Vamos, eso, por aquí ¿Dónde está el de aquí? Ah, está aquí Buah, tío Vamos, 29, eh Venga, la última baja Ya ni me acordaba de que Iba a la última Venga, por ahí Ese es mío Hostia, tío Estoy súper nervioso De verdad, chavales Estoy súper nervioso A ver ¡Hala! Última baja 30-16 Eh, pues bueno, chavales Espero que os haya gustado la partida Ya sé que no ha sido nada de otro mundo Pero yo creo que he sido bastante entretenida Porque ya sabéis la dificultad que tiene Jugar con el cuchillo balístico Solo con el cuchillo balístico Creo que he hecho un par de bajas Solo con el Ambunzi y Betty Así que lo he dicho Espero que os haya gustado, chavales Decidme en los comentarios Cuidado a los que os parece El like y favorito Si queréis más vídeos de este estilo Y hasta la próxima Adiós Chao